Buenos días, estamos aquí en la Plaza de España, mi nombre es Javier Grau, soy activista antiseparatista y en pro de la Unidad Nacional Española. El motivo de estar aquí es para denunciar lo que está sucediendo en Cataluña. Estamos gobernados por muy mala gente, estamos en un estado de excepción, impuesto por los totalitarios separatistas. Tenemos a un presidente que nadie ha votado, que ha sido puesto a dedo por el anterior y que de honorable no tiene nada. ¿Es igual o peor? Las provincias españolas de Barcelona, Tarragona, Lérida y Girona han sido dejadas en manos de un gobierno regional desleal y traidor. Están en un estado de excepción permanente en el que no existe la Constitución Española, la cual nos otorga unos derechos y libertades que nos han sido arrebatados de manera cobarde y miserable. Ante el estupor de un gobierno central que no hace nada por complejos y miedo a la reacción de los iniciosos separatistas, sin preocuparse por los sentimientos y la situación angustiosa de la población que en su mayoría es leal a España. Población que se siente olvidada y abandonada por unos y sometida, perseguida y amenazada por los facciosos separatistas. Que pisotean nuestros derechos, derechos como españoles, como también pisotean los derechos de la infancia, que es adoctrinada en el odio a todo lo español y en el separatismo. La convivencia democrática está rota en mil pedazos. No hay justicia, ni libertad, ni seguridad, ni garantías jurídicas. No se protege a los españoles en esta región secuestrada por el fanatismo separatista, que enfrenta familias y amistades. No se protege ni la cultura, ni las tradiciones, ni la lengua española, ni los símbolos patrios, como son la bandera nacional de todos los españoles allá donde se encuentren. Esto es lo más grave en 80 años. Estamos inmersos ante un genocidio cultural y lingüístico, en el que no se respetan ni las creencias religiosas de los católicos. No se puede tolerar a gente tan perversa. La mecha ya está encendida y la han encendido los de siempre. ¿Cuánto más tenemos que esperar para que alguien se digne a poner orden y restablecer la legalidad vigente? Soy nacido en Barcelona, orgullosamente español. Confundir catalanes con separatistas es como confundir vascos con ETA. Por favor, no le rían las gracias a quien se mofa o hace burla o critica a Cataluña y a los catalanes. Eso es hacer el juego a los separatistas y separadores. Tanto los unos como los otros están haciendo un gran daño a la unidad de España. Algunos nos partimos la espalda todos los días, incluso arriesgamos la integridad física, económica y nuestro bienestar para defender una causa que es de todos los españoles, pero que muy pocos se atreven a dar la cara y defender por miedo a las represalias. Y además, ni recibimos ayuda ni protección del Estado. Casi todas las coloniales autónomas tienen vergüenzas que esconder por culpa de unos políticos y prensa sin honor, ni dignidad, ni escúrpulos. A España la hacemos grande los españoles. Enseña tu bandera y muestra con orgullo que te sientes español. España es nuestra casa. Y me duele mucho ver y escuchar las estupideces que dicen algunos que se han dejado engañar por los políticos malvados, que permiten y promueven desde los colegios, medios de desinformación y su propaganda criminal, el odio entre españoles. España ama a Cataluña. Y Cataluña ama a España. Porque son la unidad de una misma tierra y una misma gente. No permitas que se rían de todos nosotros con sus mentiras y robos. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Sin ningún tipo de apoyo institucional, ni de medios informativos, nos hemos logrado reunir cerca de 2.000 patriotas. El 31 de enero fuimos 15.000 patriotas. Y ahora hoy, el 21 de febrero, aquí estamos otra vez para gritar fuerte y claro ¡Viva España! ¡Viva! Ya está. Más o menos, si quiere un poquito, somos mayoría los catalanes que no nos rendimos ni negociamos con el separatismo antiespañol. Defendemos la unidad nacional española, la soberanía e integridad de España y no recibimos la ayuda de nadie, ni falta, tanta falta que nos hace. Nos sentimos abandonados ante el peligro y la amenaza del radicalismo separatista. A pesar de ello, no nos rendimos. A España la hacemos grande a los españoles. Enseña tu bandera, no te escondas. Eso favorece a los radicales. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cataluña española! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva el Cuerpo Nacional de Policía! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Buenos días! ¡Arriba España! ¡Arriba España! Ahora os voy a enseñar lo que necesita Cataluña. Cataluña necesita liberarse, separarse. La cubana. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡No, no, no! ¿De la cubanada? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién me ayuda? ¡Uy, esta es la cubana! ¡Pero no, no! Hacedlo bien, por favor. ¡Es de Puerto Rico! ¡Hacedlo bien! ¡Cataluña! ¡Cataluña! ¡Para, por favor! ¡Para! Esto es... Esto es una porquería. ¡Para, suelta! ¡Suelta! Esto es una porquería. Esto es un insulto para los catalanes decentes. ¡Y para los españoles! Cataluña tiene una bandera que es libre y que ha sido secuestrada por esta bazoja. ¡Esto es lo que suena! ¡Esta es la bandera de Cuba! ¡Esto es lo que suena! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quítate, por favor! ¡Quítate, por favor! Y esta... Esta es la bandera de verdad que representa a todos los catalanes. Esto es librar a Cataluña, ¿eh? Esto es librar a Cataluña... ...del caciquismo y de la tiranía separatista. Yo no soy anticatalán, soy antiseparatista. ¡Bien! ¡Visca Cataluña Española! ¡Bien! Espero que haya quedado claro. ¡Y tanto! ¡Mucho! Muy claro, ¿qué tal? Es que a mí me han tachado de anticatalán, no sé qué... Y me lo dice uno que es de Extremadura. ¡No, no, no! ¡No vale, muy bien! La bandera no es la Cataluña. No, no, no. La bandera no es la Cataluña. La bandera no es la Cataluña. Es leal a España. Población que se siente olvidada y abandonada por unos y sometida, perseguida y amenazada por los facciosos separatistas. Que pisotean nuestros derechos, derechos como españoles, como también pisotean los derechos de la infancia, que es adoctrinada en el odio a todo lo español y en el separatismo. La convivencia democrática está rota en mil pedazos. No hay justicia, ni libertad, ni seguridad, ni garantías jurídicas. No se protege a los españoles en esta región secuestrada por el fanatismo separatista, que enfrenta familias y amistades. No se protege ni la cultura, ni las tradiciones, ni la lengua española, ni los símbolos patrios, como son la bandera nacional de todos los españoles allá donde se encuentren. Esto es un muy grave, lo más grave en 80 años. Estamos inmersos ante un genocidio cultural y lingüístico en el que no se respetan ni las creencias religiosas de los católicos. No se puede tolerar a gente tan perversa, la soberanía e integridad de España, y no recibimos la ayuda de nadie, ni falta, tanta falta que nos hace. No sentimos abandonados ante el peligro y la amenaza del radicalismo separatista. A pesar de ello, no nos rendimos. A España la hacemos grande los españoles. Enseña tu bandera, no te escondas. Eso favorece a los radicales. ¡Viva España! ¡Viva Cataluña española! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva el Cuerpo Nacional de Policía! ¡Viva! Muchas gracias. Buenos días. ¡Arriba España! Ahora les voy a enseñar lo que necesita Cataluña. Cataluña necesita liberarse, separarse. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Que la cubanada! ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Quién me ayuda? ¡Uy, esta es la cubana! ¡Ola de Puerto Rico! ¡Pero no, no! ¡Hacedlo bien, por favor! ¡Es de Puerto Rico! ¡Hacedlo bien! ¡Viva! 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 ¡Viva Cataluña! ¡Para, por favor! ¡Para! ¡Esto es! ¡Esto es una por... Buenos días. Estamos aquí en la Plaza de España. Mi nombre es Javier Grau. Soy activista antiseparatista y en pro de la Unidad Nacional Española. El motivo de estar aquí es para denunciar lo que está sucediendo en Cataluña. Estamos gobernados por muy mala gente. Estamos en un estado de excepción, impuesto por los totalitarios separatistas. Tenemos a un presidente que nadie ha votado, que ha sido puesto a dedo por el anterior y que honorable no tiene nada. Es igual o peor. Las provincias españolas de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona han sido dejadas en manos de un gobierno regional desleal y traidor. Están en estado de excepción permanente en el que no existe la Constitución Española, la cual nos otorga unos derechos y libertades que nos han sido arrebatados de manera cobarde y miserable. Ante el estupor de un gobierno central que no hace nada por complejos y miedo a la reacción de los iniciosos separatistas, sin preocuparse por los sentimientos y la situación angustiosa de la población que en su mayoría enseña tu bandera y muestra con orgullo que te sientes español. España es nuestra casa y me duele mucho ver y escuchar las estupideces que dicen algunos que se han dejado engañar por los políticos malvados, que permiten y promueven desde los colegios, medios de desinformación y su propaganda criminal el odio entre españoles. España ama a Cataluña y Cataluña ama a España porque son la unidad de una misma tierra y una misma gente. No permitas que se rían de todos nosotros con sus mentiras y robos. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Sin ningún tipo de apoyo institucional ni de medios informativos, nos hemos logrado reunir cerca de 2.000 patriotas. El 31 de enero fuimos 15.000 patriotas y ahora hoy, el 21 de febrero, aquí estamos otra vez para gritar fuerte y claro ¡VIVA ESPAÑA! ¡VIVA! Ya está, más o menos si quiere un poquito. Somos mayoría los catalanes que no nos rendimos ni negociamos con el separatismo antiespañol. Defendemos la unidad nacional española. La mecha ya está encendida y la han encendido los de siempre. ¿Cuánto más tenemos que esperar para que alguien se digne a poner orden y restablecer la legalidad vigente? Soy nacido en Barcelona, orgullosamente español. Confundir catalanes con separatistas es como confundir vascos con ETA. Por favor, no le rían las gracias a quien se mofa o hace burla o critica a Cataluña y a los catalanes. Eso es hacer el juego a los separatistas y separadores. Tanto los unos como los otros están haciendo un gran daño a la unidad de España. Algunos nos partimos la espalda todos los días, incluso arriesgamos la integridad física, económica y nuestro bienestar para defender una causa que es de todos los españoles, pero que muy pocos se atreven a dar la cara y defender por miedo a las represalias. Y además, ni recibimos ayuda ni protección del Estado. Casi todas las coloniales autónomas tienen vergüenzas que esconder por culpa de unos políticos y prensas sin honor ni dignidad ni escrupulos. A España la hacemos grande los españoles.